Hola amigos, bienvenidos a Serpiente Emplumada, conocimiento ancestral aplicado a la vida actual. Oigan, pues les platico que hoy estoy particularmente emocionada, muy honrada de que estamos recibiendo en el programa a un gran amigo que admiro muchísimo, él es el abuelo Xolot Martínez, que lo tenemos aquí en la puerta de Quetzalcóatl, y venimos a platicar de algunos temas muy interesantes, fundamentales para este momento que estamos viviendo, entonces pues con mucho cariño quiero darle la bienvenida. ¿Cómo está, abuelo? Gracias, gracias Camati. Sí. ¿Cuál es? Sin que acuerdo, estoy bien. Me da muchísimo gusto pues tenerla aquí, Tazo Camati nuevamente por acompañarnos. Y pues para quienes no lo conozcan quisiera que el abuelo nos compartiera también un poquito de pues este camino que sabemos que lleva ya un amplio camino recorrido dentro de la tradición mexicana y pues sin duda es de las figuras más representativas que tenemos de la tradición en el centro del país, así es que pues por favor si quisiera compartirnos un poquito. Sí. Bueno, yo provengo de Xochimilco, que es donde nací, en una comunidad allá cercana a las chinampas, al centro ceremonial del Guaylama, donde están los vestigios muy amplios que se extienden de Xochimilco hasta Milpalta, ¿no? Y están en los pueblos de la montaña. Tenemos vestigios de la cultura Xochimilca en muchos lados, en muchos de los pueblos de la montaña de Xochimilco y de Milpalta. Y bueno, tuve la fortuna de nacer allí en una familia tradicional, con mis abuelos chinamperos y que hablaban náhuatl, dos de ellos y dos, ¿no? Y mis padres también que provienen de ese estirpe de los náhuatláticos. Qué hermoso. Y bueno, pues yo siempre he vivido de manera normal la tradición. Recuerdo que cuando era niño, pues yo iba a donde mandaban mis papás o mis abuelos, ¿no? A cumplir con la formación que tenemos todos en esas comunidades. Como participar en las fiestas. Como es bien sabido, Xochimilco es un lugar de fiestas. Claro. Todo el año hay fiestas por todos lados. Y como es el lugar de las flores, bueno, supongo que algo tiene que ver. Porque tu nombre también te da como el camino de tu vida, ¿no? Entonces, el hecho de que Xochimilco lleve ese nombre le da esa característica de ser muy festivo, muy florido. Es cierto. Nunca la había asociado así. Y apenas la semana pasada estuvimos en las chinampas haciendo un recorrido con mis nietos que vinieron de Colorado. Qué hermoso. Que viven en Colorado. Los hijos de uno de mis hijos que viven allá y los llevamos a que conocieran el cultivo tradicional en las chinampas. A conocer el ajolotario, donde se está preservando el ajolote. Claro, súper importante. Es un animal endémico, acuático, muy importante en la cosmovisión de nuestras tradiciones. Y bueno, así nací, así viví y así sigo viviendo, ¿no? Recuerdo que mi madre también, cuando nos platicaba cómo creció, digo, pues es que estamos viviendo como ella creció también. En las danzas, en las chinampas, en el modo de vida tradicional, con la comida también, que es muy importante. La gastronomía de Xochimilco se mantiene viva, igual que hace cientos de años, ¿no? Y también tenemos mucha relación con los pueblos de Morelos, no solo de Milpaltas, sino también de Morelos. Con Tepoztlán, Amatlan, Santa Catarina, todos esos pueblitos que están en la frontera, en la sierra del Chichinautzin, entre Xochimilco y Morelos. ¡Qué hermoso! Y también ahí estaba floreciendo la tradición nuevamente, ¿no? Sí, 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 porque cuando yo era niño, mi abuelo me platicaba de sus viajes que hacía por la montaña y me fascinó, ¿no? Y ya cuando pude caminar con mis amigos, con mis hermanos, ya empezamos a atravesar la montaña para llegar a Tepoztlán y conocer a todo lo que me platicaba mi abuelo, ¿no? ¡Wow! Las historias del Tepoztlán, de Zacatopilse, y todo lo que hay ahí guardado, porque no todo se dice. Hay muchas cosas guardadas, que solamente se comunican entre los habitantes y los abuelos, los viejos, los que guardan la memoria de esas tierras. Claro. Y una parte sí se comunica a la gente, pero lo demás está ahí como resguardado. Quizás un poco siguiendo la consigna de Cuauhtémoc, precisamente, ¿no? Sin duda. Que dijo que se tenían que guardar los tesoros en las casas, que se destruirían los calmecac, los cuicacale, los tepechcali, y que ahora los hogares iban a ser el lugar de resguardo de las tradiciones. Y así lo han hecho. Es muy importante, justamente, este tema porque así fue, y así fue como se pudo preservar en familias como la de usted, que la familia mantuvo la tradición escondida. A lo mejor usted no fue a una escuela en donde le enseñaran cómo se hacía todo esto, pero en su casa se mantuvo y así se fue transmitiendo por más de 500 años hasta que llega a este punto, ¿no? A este 2023 y se mantuvo viva y se mantuvo esa llama encendida gracias a que permaneció resguardada. Sí, y de hecho hay muchas consignas de la Nahuac, o versiones de la consignas de la Nahuac en diferentes lugares de México, porque ya estamos entrando en el último mensaje de Cuauhtémoc, ¿verdad? Por eso aquí tenemos una pluma de águila, porque estamos hablando del último gobernante de México, Tenochtitlán, el gran Cuauhtémoc, que era un joven, estaba haciendo las cuentas de su edad, ¿no? Porque hay diferentes versiones de que nació en 1496, 1498, 1501, hasta 1504. Y entonces, en un momento de mi vida, hice un estudio del Tonalama de Cuauhtémoc. Y el que más se acomodaba a su personalidad, a su valentía, a su inteligencia, era el 1498, en el calendario de ese tiempo, ¿no? Claro. En el Gregoriano, entonces estuve calculando los símbolos que le correspondían y todo eso. Y ese año es el que más se acomoda. Y entonces, la consigna que él pronunció antes de que se rindiera a México, Tenochtitlán, que en estos días son de celebración y de conmemoración. Conmemoración, exactamente. Porque el día de ayer estuvimos conmemorando la muerte de Cuauhtémoc. Así es. ¿Verdad? Y entonces, cuando él dio la consigna, me gustó mucho una información que nos llegó, de que cuando él empezó a dar ese mensaje, que era un mensaje no personal de él, ¿no? Sino del consejo de la Nahua. Sí, claro. Que era como se manejaba en ese tiempo el gobierno con un consejo de sabios, de abuelos, de hombres de conocimiento. Y él solo era el eclatón y el portador de la palabra. Así es. Pero siempre había un consejo que él tenía que consultar. ¿Verdad? No es como ahora, que es totalmente diferente. Y entonces, cuando le dieron la consigna, que él se tuvo que aprender, porque en ese tiempo la educación estaba basada en tu poder de la memoria. Todo era oral. Sí, claro que había códices y símbolos y piedras grabadas y todo. Pero era muy básico que desde pequeños les enseñaban a memorizar todo. Es cierto. Sí. Tampoco lo había analizado así, porque todo se transmitía por tradicional, no había libros como tal. O sea, había códices, pero era más de resguardo que algo de consulta común para la gente. Pero, sí, entonces se adiestraba a los niños a que aprendieran a utilizar su capacidad mental. No solamente de la memoria, sino todo lo que hay alrededor de esa capacidad mental de los seres humanos, que es natural, ¿no? Es cierto. Qué importante. Los adiestraban desde chiquitos a que no solamente aprendieran a manejar la memoria, sino alrededor de lo que hay en la memoria son los símbolos, el conocimiento profundo, la conexión con el flujo de la vida que también nos da un lenguaje, el lenguaje vivo de la naturaleza. Ay, sí. ¿Verdad? Y que casi ya no se usa. Es cierto. Es cierto. Algunas escuelas modernas, avanzadas, en varios lugares del mundo, están despertándose. Que los niños no tienen que estar sentados ahí todo el día en un pupitre en una escuela, sino tienen que estar en la naturaleza para que su mente y sus sentidos se perfeccionan, se desarrollen de manera más amplia, ¿no? No solamente en la pura memoria, sino en la percepción que tiene a muchos niveles, ¿no? Me encanta. Bueno, Cuauhtémoc así y todos sus congéneres, sus amigos de ese tiempo eran adistrados de esa manera. Y eso es lo que nos enseñaron también a nosotros los niños en los pueblitos. Que no era tan importante ir a la escuela, sino entrar al bosque, ir con las plantas, ver cómo crecen las plantas, cómo se van desarrollando. Y como que desarrollar un cariño por la planta. ¡Qué hermoso! Sí, porque precisamente el cariño, el amor, clasotla, como es en agua, clasocamachilía, agradecimiento, clasocla es la energía amorosa de la tierra, pero también de nosotros. Y eso nos enseñaron así, a veces sin explicar, te van a decir, bueno, vamos a ir al campo y vas a ver los pájaros, las plantas, y vas a ver cómo van viviendo, desarrollándose las plantas rodeadas de estos insectos. Y era una experiencia rica, ¿no? Sí, qué hermoso. Riquísima. Y así crecimos, y entonces, ya cuando crecí y empecé a investigar, me di cuenta que nuestra cultura era mucho más profunda, porque estaba conectado con la vida, con lo sagrado de la vida. Ajá. ¿Verdad? Así es. Que a mí, por ejemplo, cuando iba a caminar con mi abuelo, antes de entrar a un bosque, o a una floresta, o a una montaña, siempre le pedían permiso. Ajá. Y siempre nos decían, no avientes piedras, ni rompas, ni ramas, tienes que cuidar, porque esto es vida, esto es sagrado. Guau. Y entonces yo decía, pero qué sagrado. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Y te decía, pues esto, porque eso nos da a nosotros vida también, la vida nos da vida. Claro. Y bueno, aunque no lo entendía, pero como era una experiencia, era una vivencia, entonces sí lo entendía, no en conceptos, sino en vivencia. En experiencias. En experiencias. Forma parte de ti, ¿no? Así es. Uy, qué hermosura. Y después, cuando platicaba con mi mamá, porque las vivencias de mi madre, pues también fueron mucho más profundas que las mías, porque has de cuenta que se va diluyendo. Claro. Se va diluyendo, mientras más antiguos son tus parientes, entonces están más conectados con esa concepción de la vida. De la comunidad, de la naturaleza, de ese modo de vida. Sí, claro. Pero así con la modernidad, con la escuela, con la religión. Ya se va diluyendo. Ya se va diluyendo eso, ¿no? Sí. Y con decirte que a mi madre le prohibieron hablar náhuatl. Tanto en la escuela, porque eso estaba prohibido que lo hablaran en la escuela, porque era cosa de indios. Ajá. En la escuela. Sí, claro, claro. Y en la iglesia, los padres decían, aquí no vengan a hablar eso, porque eso es cosa del diablo. Claro. Y así, ¿no? Sí, apenas estuvimos en el Día de Lengua Materna en Ajalpan, que nos hicieron favor de invitarnos, y pues justo fue hablar sobre cómo cambiar esos paradigmas que tan firmemente quedaron impregnados en las personas que se avergonzaran de su lengua, de su raíz, de su tradición, de cómo dices, en la escuela, en las tiendas, en la iglesia. O sea, estaba sentenciado que hablaran sus lenguas, ¿no? Y entonces, sí, entonces volviendo a Cuauhtémoc, pues ese último mensaje que dio Cuauhtémoc por indicaciones del Tlactocan, del Wey Tlactocan in Mexico, entonces él dio ese mensaje y en Milpalto y Xochimilco fue uno de los lugares donde se guardó una de las versiones más fidedignas, ¿verdad? Porque recuerdo que cuando nos invitaron, ya mucho después, a Chilpansivo Guerrero, a un congreso de la Nahua, que le llamaron, se hicieron varios, y ahí quedé sorprendido como un jovencito de una de las comunidades de Guerrero, nos platicó que cuando era niño, sus abuelos dijeron, apréndete este poema, y le daban unas monedas, le daban unos dulces para que se lo aprendiera, y él se lo aprendió, ¿no? Como los niños son así, sí, dame otro, sí me lo aprendo, ¿cómo no? Y se lo aprendió, pero no sabía de qué se trataba, porque ya no hablaba el Nahua de ese tiempo, pero se aprendió el poema, y en ese congreso de la Nahua, él llegó, y nos platicó que tenía un poema que quería platicarlo, decirlo, al congreso de la Nahua, y se dio cuenta que era el mensaje del Ponte. ¡Guau! Ni siquiera tenía ahí un último mensaje, no, era como un poema que sus abuelos le enseñaban, ¿no? Y así en varias regiones de México, especialmente alrededor de Tenochtitlán, en Texcoco también, en Teotihuacan, en muchos lados, se guardó ese último mensaje de Cuauhtémoc. Pero, a ver, pláticanos, ¿cuál es la importancia de Cuauhtémoc? ¿Por qué hubo muchos tlatoanis? Hubo muchos, hubo Moctezuma, Akshayaka, Cuitláhuac. ¿Por qué para nosotros es particularmente importante Cuauhtémoc? Bueno, así como está la historia, las investigaciones y la tradición oral de Xcateopan, nos platican y nos han dado mucha luz de la personalidad y del momento histórico que le tocó vivir a Cuauhtémoc. Y como su nombre lo dice todo, es el descenso del águila, Cuauhtémoc, ¿no? El venerable Cuauhtémoc. Y que históricamente a él le tocó enfrentar a los invasores. Fue el último clactón y que le tocó sostener la lucha, que fue como una cosa de veras. Cuando es algo así tan intenso, tan destructivo, se le llama como una epopeya. Una epopeya del pueblo mexica y comandada precisamente por Cuauhtémoc. Es cierto. Porque cuando llegaron los españoles, Moctezuma era el que gobernaba y después Moctezuma fue asesinado por los españoles y dejaron libre a Cuitláhuac. Claro. Para, como estrategia, ¿no? Para que los dejaran escapar porque ya habían hecho una copia de todo el oro que era. Lo que querían, al final de fin. Sí. Y este, y entonces Cuitláhuac tomó el bando. Pero bueno, como hubo una guerra de todos niveles, como a nivel biológico también, eso fue catastrófico. Fue fatal para los pueblos de aquí. Sí. Como las enfermedades que traían los españoles diezmaron totalmente a la población. Sí, completamente. Y cuando tomó el bando Cuitláhuac, que era primo de Cuauhtémoc, pero era mayor, él ya tenía 40 años o 42. Ajá. Pero Cuauhtémoc era muy joven. Sí, 21 años aproximadamente. Sí, sí. Te digo, si hacemos esa cuenta del 1498, entonces tendría 23 años, creo. Sí. Pero era muy joven. Pero bueno, ya estaba preparado, ¿no? Sí. Porque él ya había, había sido entrenado, había sido entrenado como Guerrero Águila, Guerrero Celote, que eran como las... Máximos niveles. Los niveles de adiestramiento y también de capacidad, ¿no? Desarrollar sus capacidades de la noche y del día. Por eso, el guerrero o celote o tigre, o celote, ¿no? O sea, o jaguar, pero... O jaguar, su felino. Me gusta el celote. Es el que logra el conocimiento de la noche, de la oscuridad. Y para que lograran ese, un adiestramiento intenso, ¿no? En las montañas, en la oscuridad, en las cuevas, y con las estrellas también. Ajá. Porque en la noche es cuando puedes ver las estrellas. Es cuando puedes recibir los mensajes de las estrellas. En el día, no. Claro. Y luego viene el adiestramiento de como guerrero águila. Y entonces es como lo opuesto. Es el adiestramiento del día. Con el calor, con las montañas, con la visión que te da la percepción del día, del águila, ¿no? Con la luz, con los cristales, con todo eso que es solar, con el sol. Claro. Uno es con la luna, con la energía lunar, y la otra es con la energía solar. Ay, qué hermoso. Y eso es muy profundo, ¿eh? Porque es algo que nosotros mismos podemos vivir ahora. Ajá. No, ya nos acostumbramos a que tienes que dormir de noche, ocho horas, y después te vuelves diurno. No, pero vas perdiendo esa capacidad de moverte y de percibir la oscuridad y la noche. Es cierto. ¿No? Entonces, vamos desarrollándonos incompletos. Ajá. Pero ellos no. Ellos desde chiquitos los enseñaban a estar en la noche. Tenían muchas prácticas. Por eso, las técnicas que por ahí se van manejando del KINAM. Ajá, claro. Sí. Son prácticas de guerra, pero de guerra interna, ¿no? Porque es una confrontación contigo mismo, con tus debilidades. Pero era una manera de vida en esos tiempos. Por eso, jóvenes como Cuauhtémoc, pues ya a la edad de 21 años, ya estaban listos para cualquier cosa, ¿no? Sí, habían vivido de todo, ¿no? O sea, él ya era de los guerreros más fuertes, de los que había generado más éxitos, más logros para el ejército mexica. Y pues ya para cuando lo eligieron era porque ya una larga trayectoria de... Y cuando ves esas prácticas, cuando sabemos de esas prácticas, y entonces, y de la cosmovisión de los antiguos mexicanos, y luego viene como esa necesidad de comparar con las otras cosmovisiones del mundo. Y lo que más se le acerca, bueno, a mí me ha tocado hacer ese análisis, son la cosmovisión que tenían los antiguos ninjas. Es cierto. Y los samuráis también. Y los samuráis. Sí. Porque tenían un código muy estricto de comportamiento también. También los antiguos mexicanos eran muy estrictos en su comportamiento. Y en las prácticas, en las guerras floridas que había, este, era muy común y era una regla que tú no podías... Si tú eres un guerrero águila, no podías luchar con alguien que era de menor categoría que tú. Tenías que ir con otro igual. Tenías que ser alguien que fuera de tu nivel, de tu capacidad. Y eso fue... Ya en una batalla con los jueces españoles, pues ahí se rompieron todas esas reglas, porque ellos traían otra manera de pelear, ¿no? Sí, completamente. Y era la traición y el abuso y el aprovechamiento. Y no, y los guerreros mexicanos no eran muy estrictos en su... Y a la traición y el abuso. Gracias por ver el video.